Con la presencia del gobernador de Santander, tras un convenio administrativo con el Hospital Regional del Magdalena Medio, Ecopetrol hizo la entrega de equipos biomédicos con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio. La dotación se dio en medio de un acto protocolario. Estamos entregando equipos que realmente van a ayudar a niños, mujeres lactantes y adultos en general, porque van a ser implementos, son realmente equipos que van a servir para cuidados intensivos, para hospitalización, para toda esa atención que requieren más de 450 mil personas, de las cuales realmente se presta el servicio este hospital S Magdalena Medio. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, habló de la entrega de estos equipos biomédicos con los que los usuarios del Hospital Regional del Magdalena Medio se verán beneficiados. El mandatario señaló que se hizo con el fin de garantizar el derecho a la salud. Bueno, hoy enviamos una muy importante noticia para todos los usuarios, los pacientes del Hospital Regional del Magdalena Medio. En ese convenio interadministrativo con Ecopetrol, hoy estamos entregando esta importante dotación de equipos biomédicos que garantizan el fortalecimiento y la prestación de un mejor servicio de calidad donde nuestros usuarios del Magdalena Medio sin duda van a recibir una mejor atención oportuna y donde nuestros especialistas, nuestro equipo médico y asistencial pueden desarrollar sus actividades y sus consultas y todos los tratamientos de unas óptimas condiciones. César Aldemar González, gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, agradeció esta gestión con la que se invirtieron más de 2.300 millones de pesos. Son más de 2.300 millones de pesos en entrega de equipos biomédicos, equipos que permiten mejorar la calidad en la atención del servicio, equipos que permiten el bienestar. Hemos adecuado áreas muy importantes de nuestra institución para buscar ese mejoramiento de los usuarios, esa calidad que debemos tener nosotros como prestadores de la salud a todo Barranca Bermeja, a todo el Magdalena Medio, sur del César, Antioquia y también sur de Bolívar. Estos equipos biomédicos entregados por la Estatal Petroleras serán puestos en funcionamiento en las nuevas y modernas habitaciones que ya se habían inaugurado anteriormente en este centro médico.